Muchas vidas cruzadas y una ausencia dolorosa. Ocho largos días en los que se han unido puntos con líneas de trazos precisos... ...para reconstruir doce días de pesadillas. Un caso trágico sobre un tablero, encerrado en una sala fría de blancos y grises. Familiares, testigos, peritos, investigadores, acusaciones, defensas... ...cada parte sobre un escaque de la tabla. La pieza central, Ana Julia Quezada. Bajo el examen final de siete mujeres y dos hombres... ...para un veredicto que marcará el final de una cruel partida. Y una reconstrucción de los hechos... ...que ha sido retransmitida en directo hasta el detalle... ...pese al llamamiento de los padres a un pacto ético... ...por la moderación y cordura, en el nombre de la sonrisa de Gabriel. El juicio ha permitido desmenuzar cada uno de los movimientos... ...seguidos por la acusada, antes, durante y después de la muerte de Gabriel. Su estrategia, los cambios de táctica, su personalidad, su pasado. Le quería preguntar, ¿usted en ese atestado toma manifestación... ...tanto a quien había sido el primer marido de la acusada... ...como a familiares de dos parejas que a posteriori tuvo... ...y que murieron de cáncer o de algo así? Sí, efectivamente. El jurado popular asistió a la reconstrucción de los hechos... ...al relato minucioso de los investigadores, peritos, forenses... ...responsables de la operación... ...el testimonio de familiares, testigos... ...grabaciones de audios, vídeos, secuencias fotográficas... ...y sobre todo, a la primera declaración pública y reacciones de la acusada... ...ante todas y cada una de las comparecencias y pruebas presentadas. Eso y yo simplemente le tapé la boca, yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara al niño. No quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel. La desaparición del pequeño, cuyas primeras hipótesis apuntaban a un secuestro... ...movilizó uno de los mayores operativos de fuerzas y cuerpos de seguridad... ...que se han realizado en España ante un caso semejante. Pocas investigaciones, como ha sucedido en este lugar... ...hemos bajado tantos recursos, hemos dejado de investigar otras cosas para venir aquí... ...tanta gente y los mejores especialistas en todo tipo de tipología que era necesario. Se buscaba a un niño vivo y precisamente los indicios de secuestro, además del intento por parte de Ana Julia... ...de desviar la atención hacia su expareja, permitieron a la acusada ganar tiempo... ...para tratar de deshacerse del pequeño de forma definitiva. Pero desde el primer momento estaba señalada por el equipo de investigadores como sospechosa principal. Y sí que empieza a echar las culpas a terceros, entre ellos al anterior novio que ha tenido... ...que sí que puede, con el que vino a las negras y bueno, un muchacho que vivía también en ese momento, Sergio... ...dirige un poco la investigación hacia él, un poco bastante, bueno, para que nos fijemos en él... ...por si acaso no nos habíamos fijado. Posteriormente apareció la camiseta también en la zona donde vivía él. Una serie de circunstancias que si no llamaron la atención. Incluso nos llega a hablar mal del niño, cuando, bueno, no era una reacción que a nosotros como profesionales... ...nos resultó como mínimo chocante. Evidentemente cuando ya vio a Ana Julia, que se estaba centrando mucho en la investigación en ella... ...se deshizo de los teléfonos. Nosotros ya no recuerdo exactamente el número de teléfonos que llevábamos a intervenirles... ...pero nos sorprendía la capacidad de utilizar los teléfonos móviles de esta mujer. La casual aparición de una camiseta encontrada precisamente por Ana Julia en un lugar ya abatido... ...y muy cercano a la vivienda de su expareja, fue determinante para que la investigación... ...y todos los esfuerzos humanos y técnicos se centraran en ella hasta el final. Me comenta que ella sacaba los perros anteriormente con su expareja por allí... ...que tenía ella incertidumbre por llegar a esa zona y explorarla y demás, fueron los dos solos. Yo le pregunto, pues, ¿dónde estacionáis? ¿Por dónde vas? ¿Hacia qué lugar te diriges tú? ¿Hacia qué lugar se dirige ella? Le pregunté todo. Y él fue contando un relato... ...bueno, a mí se me ponían los pelos de punta porque me estaba contando... ...me estaba contando un plan. Pero una vez más, la espectacularización mediática de un caso potencial de audiencias... ...obstaculizó el trabajo de los agentes en sus planes de seguimiento continuo... ...de la también mediática Ana Julia. Y nos era, a veces, imposible. De hecho, tuvimos que abortar operativos... ...porque nos era imposible seguirla. Porque salía ella y salían tres coches de periodistas... ...con la cámara por fuera de la ventanilla que nosotros decíamos... ...que, de hecho, los servicios operativos que teníamos de vigilancia, los equipos de vigilancia... ...me comunicaban y me decían, es que no podemos seguirla. Los doce días de búsqueda, el fatal desenlace y todo lo que vino después... ...pese al dolor, o quizás por ello, llevó a los padres de Gabriel a pedir respeto... ...moderación y, finalmente, días antes del juicio, un pacto ético a los medios de comunicación. En el consejo recibimos la llamada de los padres de Graviel. Ellos estaban angustiados, el juicio no había empezado todavía... ...pero preveían, lo que luego se ha visto, que iba a tener un interés... ...que iba a suscitar un interés en los medios extraordinarios. Entonces, nos pidieron que ayudáramos, en la medida de la manera posible... ...a pedir moderación a los medios. Filtraciones sobre las sesiones a puerta cerrada... ...circunstancias en las que declararon, entre otros, los padres... ...Ángel Cruz y Patricia Ramírez... ...publicaciones con los pormenores y detalles de la reconstrucción de los hechos... ...hicieron que la madre, tras la cuarta sesión del juicio... ...pidiera públicamente en un comunicado, un pacto de Estado... ...que prohíba expresamente emitir los contenidos relativos... ...a cómo murió su pequeño. Había algo que los padres pedían... ...y era que no se jugara con la imagen del hijo... ...y eso no lo hemos conseguido. Es decir, hemos visto que los medios se han volcado... ...en la figura, en el avatar de la presunta asesina... ...cosa que parece lógico... ...pero ha habido muchos medios que han sido absolutamente morbosos... ...en la descripción del sufrimiento del niño... ...y eso me parece intolerable. Un elemento más que añade expectación ante la opinión pública... ...ha sido la celebración del juicio con jurado popular... ...una figura que no concita consenso... ...entre los profesionales de la justicia. No hay más garantías de una justicia más justa... ...más objetiva, más imparcial... ...por el hecho de que estén un conjunto de ciudadanos... ...a que estén tres jueces. Los jueces, es verdad, son más fríos... ...pero también son más objetivos. Estados Unidos, que es el país donde más se ha desplegado... ...el tema del jurado... ...se han hecho muchos estudios... ...y se demuestra que los jurados son especialmente vulnerables. Es decir, que una buena escenificación por parte del abogado... ...un buen discurso vehemente y tal, una buena argumentación... ...seducen al jurado a tomar decisiones que después resultan que son equivocadas. Pero indiscutiblemente el jurado es el que está pensado para este tipo de asuntos. El jurado ha podido asistir a un minucioso relato para reconstruir los 12 días... ...desde el momento en que desapareció el pequeño. Los lugares donde estuvo la acusada... ...recorridos, tiempos casi exactos de permanencia en la finca... ...hasta las pruebas de audio y la secuencia de imágenes... ...con las que concluyó la búsqueda. Un trágico desenlace, inesperado y sobrecogedor. Con las concursiones finales de las partes que se elevaron a definitivas... ...terminó la séptima sesión que se cerró con el último alegato de la acusada. En primer lugar... ...pedirle perdón a los familiares de Gabriel, a los padres, a todos los familiares... ...y a todas las personas que haya podido hacer daño con mi acción. En la octava y última jornada, la magistrada que preside el tribunal... ...entregó a los miembros del jurado el objeto del veredicto. En nuestro sistema el jurado se limita a responder a una serie de preguntas... ...que le vienen ya estructuradas... ...que fundamentalmente lo que se le viene a preguntar es... ...que haga las valoraciones de los hechos, ¿no? Luego, las consecuencias jurídicas derivadas de los hechos... ...sigue siendo competencia del órgano judío y de los jueces, ¿no? Con estas valoraciones la jueza deberá dictar sentencia. Ana Julia Quezada se enfrenta a la mayor de las penas que contempla el Código Penal... ...la prisión permanente revisable, al ser considerada culpable por asesinato... ...con alevosía. Mientras, la sociedad y los medios de comunicación deberían revisar sus códigos éticos... ...para evitar hacer de un caso tan dramático un espectáculo. Cuando se apaguen los focos, a la familia le quedará la ausencia... ...de su pequeño Gabriel y su sonrisa. Música 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 Música